hola bienvenidos a un día más a mi canal fcwifi y hoy vamos a hablar de trincao del fubucú barcelona al sporting de portugal cedido y la realidad de los números pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y dale a like el fubucú barcelona y el sporting club de portugal ayer hicieron oficial el acuerdo para la cesión del jugador de francisco trincao para el 30 de junio de 2023 el montante de toda esta operación va a ser la siguiente el sporting pagará 3 millones por la cesión de francisco trincao el sporting tiene una opción de compra que sería de 7 millones que se ejecutaría a final de temporada pero sólo se quedaría el 50% del jugador el otro 50% del jugador se lo 50% del jugador o sea que se lo vende por 10 millones el barça se llevaría 5 y el sport y se llevaría 5 el barça ha metido una cláusula de opción de compra que es entre 20 a 25 millones cuanto más tiempo pase más cuesta vale pero lo que tampoco dicen que es que tiene una matiz y es que si el barça tiene el 50% en realidad al jugador para recomprarlo no tendrían que pagar el 20 millones ni 25 porque muy simple porque como tiene el 50% esos 20 millones sólo tendría que pagar la mitad que sería 10 millones y si tuviera que pagar los 25 millones sólo tendría que pagar el fubucú barcelona 12,5 millones de euros y además se dice que si quisiera el sporting que eso no lo sé seguro pero si quisiera el sporting comprar el otro 50 por ciento del jugador tendría que abonar 10 millones de euros y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros darle a la campanita para que lleguen las noticias dale a un like para que lleguen mis noticias a todo a todo el mundo y se enteren de la realidad de la cesión de trincao visca el barça visca cataluña y hoy voy a hacer una excepción no voy a poner la puntilla sino agradecer del apoyo de la gente de imperio barça que siempre están conmigo y hacer honor a un seguidor muy apreciado que se llama kevin montiel sobre todo no es familia de sara montiel que no me hagan el no 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 no